y equipo Buen día Danilo, ¿cómo te va? Acá en la calle Godoy Cruz Sí Al 1700 Seguimos con el poste de teléfono atado a un canasto La pérdida de agua de hace 6 meses, 8 meses y un pozo en la esquina que parece un cráter Gracias Gracias a vos Bueno, a ver, le pedimos a la doctora María Eugenia Artero, que es la directora de Defensa del Consumidor si puede tomar este reclamo de este poste que está atado a un canasto de la basura, es cierto porque ya nos había incluso mandado la imagen vecinos algunos días y para servicios públicos el cráter y para obras sanitarias la pérdida de agua Ahí están los tres reclamos ¿Qué hace el oyente? ¿A través de qué número? 1546-9560 O 485-220 O 483-583 Recuerden que el 485-220 son las líneas rotativas la línea fija y el 483-583 es solo del contestador automático 1043 minutos Bueno, ustedes saben que en el comienzo del programa dije que ayer una persona nos envió un audio con referencia a que ahora se lo voy a preguntar porque yo la verdad que siempre tuve la creencia de que era una especie de inyección o algo por el estilo pero me explicaba un médico que también se utiliza un aparato para anestesiar a las personas que son sometidas a una operación quirúrgica o algo por el estilo Bueno, la verdad que yo no conocía Ahora vamos a saber de qué se trata ¿Qué era lo que nos decía este vecino? Que esta paratología estaba rota y que obviamente tuvieron que reprogramar todas las cirugías en el hospital Imagínate la bronca que había en los pacientes ¿No? Porque para nadie es lindo someterse a una cirugía y mucho menos que ya vos esperas la fecha la fecha, la fecha llega y sucedes en este tipo de cosas Entonces dijimos bueno ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién consultamos? Al director administrativo del hospital Marcelo Dauvian que está en línea con nosotros a través de tu radio Hola Marcelo buen día ¿Cómo va? Buen día Benito ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que usan para anestesiar? Se llama mesa de anestesia Ajá Es un equipo que tiene varias funciones varias funciones y lo que se rompió desde que estamos nosotros la primera vez que se rompe es parte de la función que tiene es un respirador Ajá Se rompió el respirador de la mesa de anestesia Sí Sin eso no funciona digamos Funciona Se puede utilizar pero en las operaciones largas en las operaciones en las operaciones donde está mucho tiempo anestesiada el riesgo de que se complique respiratoriamente la persona es alto Entonces sin eso no operan a menos que sea una emergencia Ajá A ver mesa por emergencia se puede operar porque entonces se puede poner lo que no tiene es el respirador Igualmente esto Ayer nos confirmaron que el técnico que habitualmente venía porque el año pasado las cambiamos a las mesas de anestesia las cambiamos el año pasado el técnico que habitualmente venía vino el sábado y dijo Ayer nos confirmó que no pudo conseguir a nadie que las arregle Ayer nos movimos y mañana está llegando alquilamos una para que se lleven las dos mesas de anestesia de acá del hospital que tenemos tenemos tres la tercera es de parto para que se las lleven y las reparen Mientras tanto ya para mañana calculan que al mediodía van a llegar a estar por acá para pasado mañana ya estar todas las operaciones reprogramar todas las que tenían y las que estaban para pasado ya se puede operar Y con este caso tuvieron que suplir todas las cirugías digamos no es que podés hacer una cirugía sin este equipamiento Si se puede hacer se pueden hacer pero son cirugías o la emergencia o cirugías menores donde no haya riesgo de un respirador que es lo que se rompió del equipo si hay una emergencia se va a hacer pero no son las condiciones ideales entonces ante una operación que se puede reprogramar yo sé eso que es lo que causa en el paciente pero si yo le digo al paciente que todos van a estar más tranquilos si los equipos están correctos si no tenemos que recorrer a un respirador externo o al bolseo como se conoce habitualmente no van a tener yo como paciente no tendría ningún problema en posponerla un par de días a las programadas a las emergencias se van a operar obviamente Marcelo y a causa de que es la rotura digamos es un desgaste falta de mantenimiento ¿qué es lo que pasó? no si este equipo vino todo reparado a nuevo del Garrahan hace un año la verdad porque son máquinas y se rompió pero pero no es más se necesita ingeniería esto porque no es solamente un tema mecánico a veces se rompe un fuelle que es el que se infla y desinfla cada vez que se utiliza pero en este caso me parece que el problema es electrónico el técnico que vino el otro día a verlo que pensábamos solucionarlo mucho más rápido que no lo podía solucionar nos dijo que tenía un problema electrónico entonces bueno hacer conseguimos quien la solucione es decir mañana me trae la mesa una mesa que alquilamos para suplir esta se lleva dos y las arregla dos las dejamos las dos en funcionamiento ahora yo te digo algo la verdad digamos no han tenido suerte porque se rompió el tomógrafo cuesta una fortuna la reparación se rompió el equipo de rayos que vos recordás cuáles fueron mis críticas con relación a que había que suplir las radiografías que no se hacían en el hospital hacerlas en la clínica que las tienes que hacer un privado ahora este equipamiento a ver nosotros no tenemos acceso desde la faceta administrativa al quirófano yo entro una sola vez desde que eso no funcione porque es un área limpia una retengida para la gente que trabaja en el quirófano solamente por eso tenemos nosotros siempre la prioridad de que avisen ellos tienen la obligación de avisarnos cualquier inconveniente de la clínica esto ni bien se avisó empezamos a a modificar todo es más hay pacientes que fueron a la farmacia preguntando si era verdad esto la realidad es que sí no tengo ningún problema en decirlo cuál es el inconveniente y cuál es la prioridad que tiene el paciente nosotros obviamente que el médico analiza la necesidad de la operación respecto al riesgo que corre sin eso entonces como son todas programadas se corrieron la verdad que sí necesitamos un poco de agua bendita como para cortar esta mala racha pero a ver el tomógrafo tiene un service anual que viene de años y es el mismo service de siempre sabíamos que el tomógrafo le quedaban tantos disparos no sabíamos cuántos de aguantar pero estábamos en un rasgo de que se podía llegar a agotar el tubo el equipo de rachos hace mantenimiento trimestral y no no tenía mayores problemas es más no tiene problemas ahora cosas que pasan la realidad es cosas que pasan tratamos de hacer de tener estar encima de todos ustedes no tienen otra sospecha digamos no 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 a ver lo que sí también hay una realidad que como se está trabajando muchísimo más los equipos denotan lastimaduras antes que por el mayor trabajo pero la realidad la realidad es que son equipos son máquinas y falla yo lo que pregunto es lo siguiente digo más allá de que esto sea un área restringida como bien decís que no tiene acceso a todo el mundo pero no pueden designar un encargado de mantenimiento que esté permanentemente ocupándose de esto porque más allá de el desgaste propio que tiene el equipamiento por el uso que se va incrementando pero no podemos estar cada dos meses hablando de que hay una paratología rota en el hospital a ver imagínate que el técnico que vino acá no lo puede arreglar son aparatos muy complejos donde se requiere es más quien me alquila le tengo que contar una foto de los equipos a ver si esos equipos lo podían arreglar no hay un service específico para máquinas tan específicas como para venir a verla imagínate que realmente no se rompen porque la realidad es que habitualmente no se rompen pero ya que estamos le vamos a hacer el service a las dos máquinas de anestesia que tenemos la vamos a dejar para que por unos cuantos años no pase esto Marcelo yo sé claramente si hay un tipo comprometido con el hospital sé que claramente sos vos y también sé que muchas veces te ligás muchos cuestionamientos de los medios porque a veces hablamos puntualmente con vos que sos el director administrativo pero yo estaba leyendo por ejemplo el presupuesto para el año 2019 se han destinado cerca de 154 millones para el hospital que tendrá durante todo el año para su funcionalidad y digo pero obviamente que es para todo el año todos los recursos y demás pero digo y seguimos gastando guita extra en alquilar a un privado para subsanar esto más allá que entiendo lo que vos decís relacionado con la reparación lo que demande y demás pero digo bueno habrá que buscar otro mecanismo para que los recursos también alcancen porque si no así no va a haber plata que alcance para el mantenimiento del hospital a ver estamos trabajando estos casos sobre la emergencia tratamos de suplir todas las posibilidades que están a nuestro alcance de que no llegue al estado de emergencia que estas cosas no pasen ya hubo un reclamo interno de por qué pasó esto estamos haciendo averiguaciones estamos trabajando en el tema a mi tampoco me gusta tener que parar una operación o tener que alquilar una mesa de anestesia para suplirla la verdad a mi tampoco me gusta pero la realidad es que hoy lo tenemos que hacer vamos a trabajar por eso llevo dos mesas para que esto no pase nunca más estoy llevando dos mesas de anestesia una que estaba en otro lado para que tengamos las dos en condiciones y esto no pase nunca más gastaremos un poco más de plata pero la realidad es que nunca había pasado tampoco para estar encima de esto nunca se había roto desde que estamos nosotros jamás pasó esto y por eso nos agarró medio desprevenidos es un equipo demasiado específico no es un problema mecánico que se puede arreglar con un técnico es más los técnicos los ingenieros que vienen tenés que llevar la máquina allá ni te vienen ¿en cuánto estaría entonces resuelto esto con el alquiler de esta maquinaria? mañana a las 12 del mediodía aproximadamente está llegando al hospital la calibran la ponen en condiciones y ya para el día para pasado mañana estarían las operaciones que estaban programadas continuando y se reprogramarán todas las operaciones nuevamente Marcelo te agradezco siempre por digamos dialogar con nosotros más allá de que muchas salir a enfrentar las críticas pero bueno te agradezco porque siempre estás disponible para tanto lo bueno como lo malo muchísimas gracias por el saludo estoy siempre de disposición a veces no puedo salir al aire porque estoy con un problema en el momento pero siempre tratando de trabajar y lograr lo mejor por el hospital de Varadero la salud de Varadero te mando un abrazo gracias por el contacto gracias por vos el director administrativo del hospital Marcelo Dauvian hablando con nosotros confirmando una información que teníamos sobre la rotura de esta mesa de anestesia como se la denomina yo la verdad que lo desconocía yo siempre tuve la creencia más a lo bruto que era una inyección pero obviamente hay una paratología determinada y sigo insistiendo con lo mismo digo la verdad que no se ha tenido suerte porque desde los tres años hasta ahora hemos acudido a la rotura de los equipamientos de tecnología de avanzada que tiene el hospital y que lamentablemente dificultan todo esto porque repito me pongo en el lugar del paciente sobre que tiene que someterse a una cirugía todavía tiene que afrontar estas situaciones que le son totalmente ajenas le son totalmente ajenas y también lo de el presupuesto bueno de ajustar de ver qué es lo que está sucediendo de lograr o un mantenimiento un poco más amplio o algo por el estilo porque digo si no es prácticamente más lo que se gasta en todo este tipo de cosas o los alquileres a los privados y demás que es lo que realmente la paratología se utiliza en el mismo hospital que también es cierto el hospital por muchísimos cambios que ha tenido en las mejoras en las condiciones de salud y demás ha ampliado o se ha ampliado el número de pacientes que concurren al hospital también a esto hay que acarrearle muchas personas que han quedado sin cobertura médica por todo lo que ha pasado por las pérdidas de fuentes de trabajo porque son inalcanzables los pagos de las obras sociales y todo eso lo amortiza la salud pública esto también es cierto ni hablar de la accidentología ni hablar de la accidentología pero digo si bien pongo todo sobre la mesa creo que no es una justificación y sin dudas habrá que tenerlo en cuenta para el futuro 10 y 56 ya venimos una pausita cortita y venimos que vamos a atender algunos amigos porque viste que hay que atenderlos bien ¿qué dice el dicho? ¿qué dice el dicho? que siempre un amigo abogado tenés que tener cerca ¡ah! siempre siempre sobre todo si es de los buenos claro de los buenos de los buenos abogados después hay de todo la viña del señor como todo habrá buenos periodistas malos periodistas buenos abogados malos abogados buenos no